Bueno, Prensa Escuela le ha dado mi vida la oportunidad de valorar lo que puedo contar. Prensa Escuela fue el primer lugar donde me dijeron, cuente, cuente lo que quiera, diga lo que no quiera y me abrieron el espacio, el primer espacio en mi vida que tuve para contar una historia. Empecé en una experiencia muy importante que fue en Moravia, en un seminario de comunicación con profesores de diversos lugares, con Clara Tamayo, y fue muy importante. Ese momento de mi vida, yo digo que fui uno antes y uno después, y eso me ha permitido no solo tener herramientas aquí dentro del colegio, en los medios escolares, sino en mi vida, en lo que hago todos los días, que es contar historias, que es contar lo que me pasa, que es contarlo de una manera sencilla, de una manera que lo entienda, y eso es lo que Prensa Escuela le ha dado mi proceso.